Va la explicación para cuando se hace romper, o sea que son shorts lo de abajo. Entonces van a entrar al revés, o sea las mangas van a estar abajo y esta es la parte que normalmente quedaba abajo. Entonces esto lo puedo hacer así hasta acá, tapar. Y lo que vamos a hacer es por esta sisa, que es la segunda sisa, vamos a meter el pie. Entonces ahí ya sale uno, sale el otro. Pero, si no tienen buen equilibrio, pues se agarran de algo, se sientan. Y entonces nos queda aquí abajo todo esto, sí, así va. Entonces nos queda abajo todo esto y dos opciones primero, para adelante o para atrás. Y ya dentro de adelante y atrás, mil opciones adelante y mil opciones atrás. Entonces esta aquí, esta adelante y voy a bajar por las mangas. Entonces una opción, la más fácil que puedo hacer es nada más agarrar las mangas, ponerlos aquí en la cadera y hacerme un nudo o mollo atrás. Aquí nudo o medio mollo atrás y listo, que fue en esta zona, o sea aquí, esta parte de aquí. La otra es que lo suba y haga exactamente lo mismo y si se ve diferente, si lo hago hasta acá arriba. Y aquí arriba igual puedo amarrarlo atrás, nudo o medio nudo, así queda súper bonito. O puedo traerlo adelante y amarrarlo adelante. Y el largo de las piernas del romper puede ser así, como tipo bermuda, falta pantalón, o falta pantalón es algo muy ochentero. O lo puedo subir hasta acá, hasta la ingle. Y entonces ya me queda más abombado y más chiquito y más como tipo vestido. Entonces esto está súper cómodo si van a estar subiendo escaleras en la playa, en las pirámides o algo así, porque no se nos ven los calzones y está corto y está fresco. La otra opción es que esto se amarre atrás tipo halter en el cuello. Entonces si esto lo amarro acá atrás, en el cuello, me queda aquí como tirantes. Está súper a gusto también, por ejemplo, si ya comí, ya tengo la panza acá o chelera o algo así y la quiero ocultar, pues ahí está. O si por ejemplo traen la manduca y están cargando a su bebé aquí enfrente, pues aquí cabe perfecto el bebé. Y está como encima de la manduca esto, o le están dando leche. Ah, también eso, para la lactancia está buenísimo porque pueden bajar aquí perfecto y si quieren cubrirse un poco, pues ahí está. Ahora esto lo puedo voltear y que quede cruzado también. Y ya me tapa todavía más aquí adelante. Y por atrás sigue igual. Entonces estos es si me paso adelante las mangas y voy adelante. Y aquí me podría pasar adelante por completo. Ay, se me olvido de deshacerle el nudo. Bueno. ¿Qué sería esto? O sea, lo traigo aquí. Lo traigo acá. Y le hago el nudo aquí adelante. Y ya me quedo aquí tipo vestido, como globo. Pero igual sigue siendo short, entonces estoy súper cubierta. Me puedo poner una manga. Y la otra manga la puedo usar para amarrar alrededor. Llego adelante, cruzo y jalo. Y listo, ahí tengo un vestido desigual. Y lo mismo, la manga, si no la quiero así larga acá, entonces la subo a la altura que quiero. Yo la quiero ahorita tres cuartos y lo demás se lo bajo encima. Y listo. Y esto igual. Si no lo quiero acá arriba, pues lo bajo. Entonces, la otra opción que dijimos, en lugar de traérmelo para adelante, es llevármelo hacia atrás. Es como un taparrabos. Entonces, me llevo mi taparrabos para atrás. Espérenme, ahorita que saqué la manga la dejé volteada. Entonces, me llevo el taparrabos así para atrás. Y lo mismo, aquí lo puedo solo amarrar aquí primero a la cintura, como cuando me amarro un suétero a la cintura. Mira, aquí lo puedo dejar largo, lo puedo hacer más corto, según el clima, el lugar y todo. O puedo traerlo de aquí, jalarlo y amarrarlo adelante, igual, pero más arriba, abajo del busto. O puedo cruzarlo y llevarlo atrás para hacerle el nudo atrás. Bien, se ve súper bonito. Y listo, lo mismo. Estoy súper cómoda de que puedo subir piernas y no se me ve nada. Igual lo puedo hacer más abajo, como quiera. Lo puedo subir, lo puedo tener aquí atrás y tenerlo así, tipo capita. Y aquí puedo tener el cinturón y puedo dejar caer abajo y entonces ya amarrar encima. Puedo tapar el cinturón o dejar que se vea. O puedo ir a hacer el nudo atrás. Listo, entonces eso fue con los shorts, bueno, tipo romper, hacia atrás. Hacia adelante primero y luego hacia atrás. Y ahora si lo quiero hacer pantalón, entonces voy a sacar las piernas de aquí y ahora voy a meter la pierna por la manga, que sería la primera cisa, la de manga larga. Entonces ahí recorro. Voy a subir. Por eso la manga es un poco ancha. Y al otro lado igual. Voy a subir, lo estoy dejando en tiempo real. Voy a no editar, que siempre edito y hablo en ardillita, para que vean lo que se tardan y explicar bien. Aquí pues obviamente depende de la pierna de cada uno, ¿no? Si es demasiado ancha o demasiado angosta, pues si queda aguadito, ¿no? Pero entonces por eso la parte de abajo es lo que nos interesa, que quede fijo hasta la pantorrilla. Con que quede la pantorrilla fijo, ya no importa si aquí no sube más, porque aquí lo puedo dejar o lo puedo dejar abajo, porque ahí ya tengo mi vestido con pantalón. Entonces de mi vestido de pantalón lo puedo dejar así o aquí estoy agarrando donde va, o sea, aquí estoy agarrando la cisa. Lo puedo subir. Junto el medio. Y nudo. Entonces ya tengo pantalón vestido, podría ponerle el cinturón extra, donde quieran, aquí hacer nudo adelante, atrás. O sea que puede ser extraples igual. O me puedo meter, voy a meter y voy a buscar el pollo. Entonces ya tengo la tercera cisa. Y puedo solo meter una y tener la tercera cisa. Y aquí está así, pantalón y vestido largo de una sola manga. O puedo meter las dos. Y ahí está igual como un poncho con leggings. Entonces si hace frío, esta es como la opción que más me tapa, porque además hasta me puedo tapar así si bebe un poco. Y soy un huevito. Y si quieren, pues hacerle algo de figura, pues igual amarramos. Siempre si quiero hacer algo de cintura o algo así, o marcar otra silueta más bien, pues le pongo el cinturón. Y lo mismo, el cinturón lo puedo poner por encima o lo puedo meter. Ahorita me lo voy a meter aquí adentro. Ya lo metí y entonces desde adentro voy a amarrar. Eso hace que solamente marque la figura como de adelante. Aquí hace la silueta, pero atrás queda flojito. Entonces esto sería si lo hago pantalón. Y si lo hago pantalón, también lo puedo hacer falda. O sea, falda con pantalón. Entonces solamente me salgo de las mangas. Y lo puedo hacer falda alta aquí. Puedo doblar lo que sea necesario. O hacerla aquí abajo y ahí tengo falda con leggings. Que a veces es muy útil, nunca saben, de verdad. Bueno, nosotros sí sabemos. Cuando a veces traes falda, pero necesitas estar con las piernas seguras de que puedes subir escaleras, lo que sea, y no se te va a ver nada. Y entonces así, igual con las mangas abajo, la otra opción que nos queda, ya sacamos las piernas por sisa 2 y sisa manga larga. La otra es sacarla por lo que sería el cuello cuando está parado. Entonces ahora me quito la pierna. No me quito la pierna, perdón. Y ya quedé con las mangas sueltas, todas las sisas sueltas. Entonces aquí ya lo que puedo hacer es de aquí subir. Y aquí, entre la manga del medio, voy a pasar mi cinturón. Y ahora ahí, ya lo que tengo es para hacer halter. Ahorita las mangas largas cuelgan y van a decir, ¿eso qué? No se preocupen. Ahorita las escondemos. O las lucimos, las ocupamos. Entonces aquí ya queda aquí esto, así, como cuelgando, como vestido globo. Y las mangas, lo que voy a hacer es adornar. Les hago un nudo. Les hago un moño. Y listo. Ya quedo ahí. Este es mi vestido globito. Halter. Y si quieren, pueden hacer este moño. En lugar de aquí adelante, hacerlo atrás. Bueno, el moño no me quedó perfecto, pero iría aquí abajo el moño. Y la otra, si no quieren hacer moño con las mangas, es que nada más entren desde adentro, o sea, desde donde está su piel, busquen la manga y la metan. Y como está cerrado abajo, o sea, como está apretado, no se van a salir y ya quedaron ahí escondidas. Entonces aquí podría ser así. Con esto aquí lo puedo bajar, que se quede más aquí abajo, que se vea esta parte. O lo puedo subir y al revés. Tapar un poquito más. Jalar. Para que quede hasta acá. Eso fue metiendo el cinturón. Y ya que meto el cinturón, me fijo que ahí puedo jugar con esta parte. Entonces aquí podría nada más meter el cinturón y hacer un nudo para que aquí haya más volumen. Y ahí hacer un nudo. Y esto lo podría hacer adelante y obviamente lo podría hacer atrás. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar el cinturón atrás. Atrás de mis piernas. Y entonces ahí podría juntar la tela. Aquí atrás. Perdón los moños que hago atrás, pero bueno. Se entiende la idea. La idea es que estaría juntando ahí la tela. Y ahí está mi vestido. Y adelante, lisa. Y sigo con mangas abajo y yo, por lo que sería la parte de abajo, se sigue al revés. Y ahora lo que voy a hacer es irme a buscar la sisa de un lado nada más. Entonces nada más busqué la sisa de un lado. Aquí me queda. Y tengo lo mismo. Tengo las mangas que o las puedo guardar por completo o las puedo usar. Que no se vean los calzones. Listo. Entonces ahí está un moño muy coqueto. O si quieren solamente le dan vuelta. Porque creo que igual, como está tan globo, tan abierto el globo, no luce. Entonces igual puedo solo darle vuelta y esconder. Que puede ser así de una manga o ya me lo pongo ya como más como poncho con las dos mangas. Y lo mismo. Se ve padrísimo. Miren. Y lo mismo. Si quiero como hacer figura o pongo encima por completo aquí. O lo meto por en medio. Me lo llevo por la manga. Lo saco por el otro lado. Y listo. Queda adelante. Si se ve. Pero atrás queda así. Globito. Y esto sería la parte de abajo. Y abajo traigo la de arriba. Ah bueno y me faltó aún al revés. O sea las mangas están ahí abajo. Las mangas están metidas. O sea están adentro. Y lo puedo usar solo como falda larga. Y traigo pantalón. O vamos a usarlo pantalón. Entonces igual. Para pantalón. Puedo solo subir esto. O sea si lo que quiero es que se vea más. Como la parte de pantalón. Solo subo esto. Y aquí. Voy a hacer nudo con esto. Puedo hacer doble nudo. O solo un nudo. Y volver a meter un extremo. Y ya queda seguro. Ahora para hacerlo falda. Me lo meto con mangas arriba. Pero detengo la primera parte aquí. O sea que esta. La primera parte baja. Sube. Y es esto. Entonces puedo hacerlo falda a la cintura. A la cadera. Falda alta. Falda larga. Puedo hacer solo un nudo aquí adelante. Puedo hacer nudo y moño. Nudo y medio moño. Que es lo que más me gusta a mí. Y ahí está la falda. Si quiero la falda más larga. Entonces voy a jalar la parte de abajo. Lo que sea necesario. O sea que tan abajo lo quieren. Ahí está más abajo. O lo puedo bajar por completo. Y si lo bajo por completo. Ahí es donde depende de mi altura. Si quiero tacones. O tengo. O soy muy alta. Pues lo dejo libre. Pero si no traigo tacones. O tengo piernas cortas como yo. Entonces me voy a buscar adentro. Los broches que tiene. Adentro. En la costura. Hasta abajo. Tiene un broche. Y más arriba. Tiene la otra parte. Entonces lo voy buscando por aquí. Y aquí lo encontré abajo. Y entonces aquí. Son estos broches. Solo hacen clic. Y ya no me queda tan largo. Porque para algunos modelos. No lo quiero tan largo. Y del otro lado igual. Listo. Entonces al hacer eso. Ya se dobla lo último. Y aunque queda largo. Aquí está. Todo esto le doble. O sea le doble. Un pedazote así. Y ya no queda tan largo. Ya se queda ahí. Y ya no necesito tacones. Entonces ese es otro largo. Ahora. Puedo amarrarlo aquí. Fijimos de falda nada más. O puedo amarrarlo atrás. Igual lo subo. Estos son para falda. Lo puedo amarrar aquí. Igual puede ser doble. Si no quiero hacer nudo ni moño. Entonces solo sigo enrollando y metiendo. Hasta que quede adentro. El último. Como una trenza. Igual lo puedo subir. Y así lo voy a subir. Puedo desabrochar. O puedo dejar abrochados. Para hacerlo a esa altura. Y ahí está otra falda. O puedo hacer la falda. Más abajo la falda. Y lo mismo. Solamente hago un nudo abajo. Que viene atrás. O adelante. Y ahí tengo mi falda. O adelante. Y ojo. Porque si tienen la falda. Si tienen que detener esto. Para que no nos quede arrastrando. Y ahora vamos con el vestido de mil maneras. Que seguro ya han visto estos vestidos. Que se usan mucho como para damas. Entonces es realmente jugar con amarrar las tiras. Entonces a largo que quieran. Corto. Medio. Largo. Y ahora con las tiras es con lo que voy a jugar. Entonces puedo dejarlo aquí abajo. Y jugar con las tiras. Si traigo un top como yo. Y que no importa que se vea. Pero si no traen top abajo. No quieren usar top abajo. Entonces me hago un vestido de strapless. Con el mismo vestido. Y aquí igual. Puede ser solo un nudo aquí. Puede ser moño. Doble nudo. Medio nudo. O sea. Imagínense que no traería los tirantes. Para que se vea bonito. Puede ser nudo aquí adelante. Puede ser así. Que quede como encima. Puede ser que quede aquí abajo. O puede cruzarse nada más aquí abajo. Y de ahí irse hacia atrás. Igual. Moño. Nudo. Medio nudo. Puedo cruzar aquí adelante. Y enredar. Al final jalar. Y hacer halter arriba. Puedo jalar hacia atrás. Y dejarlo liso adelante. Puedo meter cinturón extra. Puedo mandar hacia atrás. Subo las mangas. Las mando hacia atrás. Y de atrás las busco cruzado. Y jalo. Queda cruzado. Esto lo subo para que no quede apretado. Y aquí. Nudo adelante. Lo mismo. Si queda el nudo muy chiquito. Y no alcanza para el moño. Lo meto. Meto los extremos. Y listo. Este queda bonito así como. No me acuerdo como se llama este escote. El columpio. Escote columpio. Puedo cruzar. Solamente uno. Y anudar con el otro atrás. Pero esto me conviene hacerlo aquí adelante. Porque estoy sola. No veo. Entonces puedo hacerle nudo. Y mandar solo uno atrás. Puedo dejar colgando el otro. Entonces ahora vamos con el vestido con mangas. Que puede ser primero de entrada. Una sola manga. Puede ser una sola manga. Acuérdense. La manga. Bueno no sé si ya lo dije aquí. La manga queda así. Es grande. Es larga. ¿Por qué? Porque la queremos de pierna. De pantalón también. Entonces cuando la usamos de manga. Voy a escoger mi altura. Por ejemplo. Quiero que me quede nada más hasta aquí. Aquí. Entonces jalo hasta ahí. Y todo lo que queda arriba. Lo voy a doblar encima. Como una funda. Entonces queda como doble manga. Y ahí se ve así. Como un dobladillito. Y entonces ya lo que queda con esta. La puedo mandar para atrás. Y esconder sobre ella misma. La puedo exactamente igual. Pero que arranque para adelante. Y esconder sobre ella misma. Puedo buscar la segunda sisa que tengo justo aquí abajo. Y ahí meterla. Y puedo jalar hacia atrás. Y esconderla sobre ella misma. Entonces ahí solo me detuve. La parte de atrás. O sea, solo marca la parte de atrás. Pero adelante queda flojito. Que es muy cómodo en una fiesta traer un vestido flojito para comer a gusto. O lo puedo hacer mandando la manga por atrás. Y entonces ahora al revés. Ahora voy a acentuar adelante. Este puede ser antes de comer. Y el otro después de comer. Y ahora queda flojito por atrás. Lo puedo hacer esto con el cinturón. También si quiero esconder la manga. Y dejar sin nada. Entonces meto la manga. La voy a jalar. Y ya queda por adentro. Y voy a dejar que se quede ahí adentro colgada. Y listo. Ya no tengo manga. Ahora voy a poner las dos mangas. Ah, bueno. Ahorita aprovechemos que está guardada una manga. Entonces una manga puede salir por ahí. Y un brazo, perdón, puede salir por manga larga. Y el otro brazo puede salir por segunda sisa. Entonces queda una y la otra. Y ahora sí vamos con clásico vestido manga larga. Entonces lo mismo la manga. La jalo hasta que tenga la altura que quiero. La puedo dejar así. O la puedo bajar aquí. Y entonces ahí. Vestido uno clásico. Normal. Así. ¿Qué puede ser esa altura? Puede ser que baje más. Abrocho mis botones para que me quede cortito. Bueno, no cortito, sino para que no me arrastre. Y ya queda súper largo. Pero no lo arrastro. Lo puedo dejar así. Le puedo poner cinturón. Y lo mismo que las otras veces, el cinturón puede ir encima. Poder ir abajo del busto, poder ir a la cintura. Lo puedo meter. Vamos a jugar con el otro cinturón también, por si tienen cinturón de otro color. Lo meto por mi cita del medio. Y listo. Así, si quiero que vaya por atrás. O puedo hacer que vaya por adelante. Si lo quiero más corto, pues lo subo hasta donde quiera. Puedo meter las manos, o sea, meter para que atraviese por la cinta, por la, perdón, por las cizas. Y ahí meter. Lo que hicimos hace rato. O sea, meter por ahí la cinta. Y de aquí podría amarrarme la cinta aquí atrás. Y hacer como falda. Igual al principio cuando la ponga, se ve raro. Igual se le hace algún bulto. Pero después ahí ya acomodo. Y ahí voy jalando lo que sea necesario para subir o bajar. Y que quede como más les guste. O puedo amarrar adelante todo eso que tiene aquí. Puedo amarrarlo adelante. O lo puedo subir. Si voy a subir ya. Voy a desabrochar mis botones. Cuando quiera como hacerlo más corto. O sea, que esto me quede como de falda pegada. Entonces desabrocho los botones. Me saco el calzón. Y ya lo subo. Y entonces aquí. Aquí sigo con mi este nudito aquí. Este lo puedo nada más amarrar atrás. Si tienen a alguien que les ayude. Obviamente es más fácil. Pero bueno, ahí ya lo logré. Y entonces ya me queda como vestido globo. Pero atrás queda más larguito con su moño. La otra es esto. Aquí así. Queda como cortina. Me lo puedo llevar para amarrar aquí. Y ahí puede ser igual vestido. Pero si les parece muy mini vestido. Pues lo usan de blusón. Entonces ahí está otra opción. También este igual queda como despacio así. Para traer la panza inflamada y no pasa nada. Que además no debe pasar nada. Que les da igual cómo se ve. Es hermoso. Y se van a ver hermosas. Estén como estén. O de aquí. Lo puedo jalar. Y hacer como hicimos hace rato. Hunter. A partir de haberlo metido ahí en medio. Y lo mismo. Puedo hacer en blus aquí. O un poquito más abajo. Si ya les parece que se les subió demasiado. Este puede ir amarrado arriba. Este igual lo pueden amarrar a la cintura. Largo. Medio. Entonces para los largos. Si lo quiero arriba de la rodilla. Lo que hago es poner esta parte. Que es lo de la falda pegada. Justo de la chaparrera. O sea no tiene que quedar en la pompa. Aquí en la pompa igual ya está como más flojito. Pero con que se detenga aquí. Que es generalmente la parte más ancha que tenemos. Ahí ya no se baja más. Si lo quiero. Si lo quiero por ejemplo ahí. A esa altura. Y ahí se ve un poquito. Si no lo quiero que se vea nada. Y lo quiero más corto. Entonces esto si lo subo hasta las pompas. Y ya se tapa por completo. Lo puedo subir todavía más. Ya si lo quiero como blusón. O si lo quiero largo. Pues ya. Bajo por completo. Y puedo con los bronches. Hacerlo un poquito más corto. Si quiero hacerlo un poquito más corto. Bueno espero haber sido clara. Si hay mil maneras más. Prenda multiusos. No es un vestido. Porque es pantalón. Es shorts. Es blusón. Es lo que sea. Ah nos falta ponerlo como poncho. Entonces voy por unos leggings para. Y entonces ya solo nos falta. Si lo quiero como poncho. O más playera. Pues entonces ya puedo subir muchísimo más. Como el largo. Entonces puedo traer. Lo que estaba aquí abajo. Esto. Que estaba hasta abajo. Lo puedo subir hasta arriba del busto. Ya queda para abajo. Y ahí ya queda mucho más corto. Ahí ya está aquí. Y lo mismo. Exactamente lo mismo. Puedo meter por la sisa. Puedo aquí hacer nudo adelante. Hacer nudo atrás. Pono meterlo. Ponerlo encima. Y vamos a hacerlo. Más como tipo poncho. Entonces me salgo de las mangas. Me voy a meter. Por la sisa de en medio. Esa es una opción. Puede ser uno. Acuente todo a la mitad. Es otro look. Entonces ahí puedo parar a la mitad. Poner cinturón o quitar cinturón. Y ahí está. Busco la sisa de en medio. Y ahí puedo nada más con estas. Con las mangas. Hacer aquí. Como si trajera algo colgando. O lo puedo hacer igual pero atrás. Con nudo o con mollo. Perdón. Sí, con nudo o con mollo nada más. Y aquí queda como alzado el cuellito. Lo mismo. Si aquí quiero como acentuar pues. Me pongo mi cinturón. Y listo. Con las mangas igual puedo jugar para ir hacia atrás. Y puedo solo amarrar aquí atrás. Y entonces ya me queda aquí como tapadito la manga. Bueno, los hombros. O puedo jalar. Y hacer adelante. Y ya queda como mucha más playera. Porque se baja todo el volumen. Y la otra es que vaya y me salga por la última sisa. La de hasta abajo. Y entonces ya me va a quedar todo esto aquí adelante. Y lo puedo solo dejar aquí colgando. Todo y hacer igual. Aquí un moñazo. Listo. O lo puedo mandar para atrás. Lo mismo. Esto hacerlo allá atrás. No me voy a poder hacer el moñazo yo ahorita allá atrás. Pero me puedo hacer un nudo. Y según lo que jale el nudo es lo que este cuello se va a estar subiendo. O si lo dejo más flojo pues queda más abierto. Y si quiero puedo en vez de que me quede aquí esto bajar un poquito. Y que quede aquí para que cuando suba no se me vea la panza. Entonces ya queda como cubierto así. Y lo mismo puede ser una manga en largo, una manga en corto o una manga totalmente por afuera. Y la otra aquí afuera. Y lo mismo. Igual puedo amarrar. O sea que las posibilidades son infinitas de verdad. Entonces se llevan esto un viaje y pueden tener un viaje de 60 días y salir diferentes vestidas cada día. O voy a que lavarlo en la noche y así. Pero bueno. Espero que les guste. Me encantó. Me encanta esto de dar vueltas y dar nudos. Lo vi uno que era el egg dress y otro el infinity dress. Y luego además dije bueno además se puede hacer romper y pantalón. Que eso no lo había visto. Entonces bueno no crean que yo me lo inventé. Más bien yo lo modifiqué. Pero bueno. Igual seguro que alguien más ya lo había hecho como todo. Pero nosotros lo adaptamos. A lo que nos acomoda. Y aquí me acomoda a mí hacerlo con esta tela y hacerlo romper y volverlo todos los vestidos en uno. ¡Gracias!